Ese rey de mando, cierra la muerte de tu heredas No te vayas y me interesa, si te dejo Cada vez es lo que hagas, no te harás No te interesa, no te amas No te vayas y me interesa, si te dejo Cada vez es mi relación contigo Siempre voy a avergonzarme Y cuando te pregunten por qué eres, contéstele con eso que dice ¿Qué les ven? ¿Qué les? Debería haber dicho la canción así La última parte de la no sacraméfica No sé, ni me importa Si el tristeza está bajo tierra Si anda muy feliz con alguien O me llora en la pena Para mí es siempre relevante Si es algo que se puede recordar Si, no sé, si te dejo Si te dejo Cada vez es lo que hagas No te interesa, no te interesa Cada vez Y si no, ¿quién me hagan por lo que hiciste conmigo. Vas y chingas a tu madre. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Viva el bichano! ¡Arriba con T25! Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!